Hey, que más familia, ¿cómo estamos? Les quiero presentar al autor de estas obras, John Bedoya, que nos cuente un poquito como de este enlace que hicimos hoy con el videoclip vagabundo y de su trabajo y de su talento. John. Muchas gracias. Bueno, mi obra digamos que se caracteriza por un uso de distintos elementos. Es una cultura muy orgánica en ese sentido, con muchísima textura. Me gusta mucho trabajar sobre el formato, el gran formato. Y trata temas que tienen que ver con el abandono, el desplazamiento, el deterioro, ¿cierto? En cuestiones que nos aquejan como sociedad en el sentido de que aborda y reflexiona sobre...